...en los tiempos nuevos, despejando el camino de unos nuevos sistemas en que el espíritu social prevaleciera sobre el esquema materialista de las sociedades capitalistas y comunistas y abriese amplios cauces a los afanes solidarios de salvación y de prosperidad colectiva. De cómo discurrió nuestra política todos sois testigos. España ha surgido de nuevo a la esperanza. Los pueblos anteriormente dormidos han despertado con nuevos anhelos. En los congresos económicos sindicales se discute democrática y periódicamente todos los problemas de la comarca en los que todos los españoles se encuentran cauce para exponer su parecer. A aquel viejo concepto político del dejar hacer, de indiferencia de las autoridades ante los acontecimientos de cada día, ha sucedido el de encauzar, orientar, dirigir y facilitar los caminos para que los problemas se resuelvan. Los tres cauces, sindical, municipal y familiar, están abiertos a la colaboración activa de los españoles, a las funciones públicas y logran que la práctica de la democracia haya llegado a ser una realidad hasta ahora desconocida en nuestra patria. La eficacia de esta política todos la disfrutáis. No solo está a la vista en el resurgir español en todos los órdenes en estos 27 años de paz y buen gobierno, sino que se pone más de relieve en todas las crisis y desgracias nacionales. De todas maneras es conveniente nos preguntemos, ¿a dónde va el mundo? ¿Camina hacia sistemas capitalistas, liberales, tipo siglo XIX, o hacia fórmulas sociales más sinceras y de mayor eficacia? El pueblo aspira a soluciones prácticas y reales de la democracia. Es general la aspiración al progreso de su nivel de vida, a una más justa distribución de la renta, a disfrutar de la máxima libertad compatible con el orden. Y nadie discute ya que el vivir en la miseria es la anulación de toda clase de libertades. Por ello podíamos responder a la pregunta diciendo, que decididamente el mundo no camina hacia fórmulas viejas ya superadas, sino hacia concepciones nuevas, esperanzadoras y eficaces.